Gracias Andréita por esta completísima nota y sí, es realmente inevitable que no se nos estremezca el corazón ante tan cruel noticia que es lo que vemos a través de redes sociales. Que tú dices, ¿cómo puede suceder algo de tal magnitud? Y esto es lo que nos enteramos. Quizás cuántas situaciones hay detrás que realmente nosotros no sabemos. Es realmente desgarrador enterarse de este tipo de cosas. Para eso nos encontramos con nuestra queridísima Anabel Arcos. Ella es psicóloga y nos va a ayudar si es que se puede a lo mejor entender por qué estos padres los llevan a tomar este tipo de decisiones. Anabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, sí, esta noticia es algo que nos moviliza a todos, que nos pone desbordados al ni siquiera poder ponerlo en palabras, esta situación que vivimos. Pero hay que entender también que la problemática va más allá del mero acto que estos padres quisieron cometer, sino todo lo que esto implica, que es pobreza extrema, el poder agilitar y que sea el estaboz de que tanto se está tratando y que los procesos de adopción no tengan tantas trabas y sean tan lentos. Y poder encontrar medidas y políticas que puedan ayudar a que esto no se siga repitiendo. No es solamente netamente del Ecuador, es una problemática a nivel mundial que desgraciadamente está ahí y aunque duela hay que visibilizarla para poder tomar las medidas correctivas pertinentes de algo tan fuerte y complejo. Así es, así es. Anabel, yo te pregunto como madre, yo lo comentaba con Marcelo antes de la entrevista, yo al ver nacer a mis hijos yo creo que hay un sentimiento que tú no lo puedes controlar, por más que a lo mejor te niegues a ser madre o sea cual sea la situación, pobreza extrema como lo mencionaste. Creo que hay un sentimiento que aflora, que es algo que nace de tu corazón, que nace de tus sentimientos, que es algo que es inevitable. Entonces, ¿cómo puede suceder que estos padres independientes de cualquier circunstancia puedan llegar a hacer algo como esto? Entregárselo a cualquier desconocido, o sea, ¿cómo es posible? Por eso comentamos que es tan difícil y complejo hasta ponerlo en palabras, pero también entender primero caso por caso, ¿no? El poder entender primero, y ya las autoridades pertinentes se encargan de hacerlo, ¿qué sucede atrás de esta situación de estos padres? ¿Qué quizás patologías o alteraciones hasta quizás de nivel trastornos mentales puede estar ocurriendo? Eso es lo primero que también hay que evaluar. Y de ahí, como comentaba, pues el hecho de la pobreza extrema y los casos que vemos, y acá en relación a esto había leído la historia de alguien en Kenia con un niño de cinco y el otro embarazada, que desgraciadamente se están tan abrumados, no pueden, pasan una semana sin comer. Entonces, lo ven como, digo por eso cada caso, ¿no? Lo ven como una alternativa, es decir, voy a salvar la vida y es como que lo entrego y obviamente, bueno, viene la parte del rédito económico que se nos hace tan complejo, pero por eso no es solo de una arista, una variable, es una problemática muy, muy compleja. Ahora, este, vemos casos increíbles, ¿no? Padres que venden la virginidad de sus hijos, este, que las dan para actos sexuales, etc. O sea, el ser humano a veces no se lo entiende. Pero vamos a la parte, propiamente de este caso, a nivel psicológico, lo que implica para los niños que están siendo vendidos de esta manera, o que están siendo expuestos para actos sexuales o para cualquier otro tipo de cosas, o sea, ¿cómo se manejaría la psicología en estas criaturas? Porque ya por último el otro es un adulto que es el que toma las decisiones, pero en el caso del niño... Por eso, Marcelo, y justo lo que nosotros más vemos, y hoy más que nunca en terapia, son estos adultos que fueron estos niños fracturados, ¿ok? Y por toda una problemática. Imagínate en el caso de un abuso de entregar a alguien y venderle por una actividad sexual. Entonces, desde ahí vemos qué importante es la psicoeducación y entender que si alguien, de repente, un niño tiene una lesión a nivel físico y uno enseguida corre a atenderlo, esto nos está llevando a poder entender la parte emocional de cómo hay que darle este soporte. Estas niñas que hoy están en una casa de acogida, esperemos que se dé ese soporte necesario de entender, ok, estaba con mi papá, me llevaron a Guayaquil, de repente no los vi más, y todo esto que está sucediendo... Y me regalaron. ¿Cómo fue que ellos les dijeron, no les dijeron algo? O sea, la problemática es sumamente compleja y hay que entender cada una de sus variables para poderle dar, en este caso, a esas niñas esa atención y obviamente estamos de acuerdo en poder brindarles un hogar de acogida y que de ahí pueda ser un lugar de padres adoptivos que quieran y puedan darle lo que esas niñas necesitan, porque devolver a esas niñas a un hogar, que ya vimos lo que sucedía... Ojalá que se lo devuelvan. Pero vienen justamente las trabas frente a estas... Y las trabas legales. Una vez, como tú mencionabas, hay muchas situaciones, ¿no? A lo mejor no hay que decir, no solamente estas personas son las que lo hacen este tipo de personas, no, abarca muchas problemáticas que requieren muchísima investigación. Pero ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer como país para que esto no siga pasando? Porque como decía yo al principio, esto es algo que nos estamos entrando ahora, pero no es algo que es nuevo. Me imagino que hay cantidad de situaciones, gente que vive en el campo, que no hay comunicación para poder denunciar esto, gente que a lo mejor no tiene la educación. ¿Cómo hacemos un cambio? O sea, esto no puede seguir pasando. Sí, justamente, y qué bueno esto que tú lo mencionas, no es sólo un tema o una situación de un caso específico por un trastorno mental. Debe quedar muy claro. No sólo netamente quien quiera vender a sus hijos está atravesando un tipo de trastorno mental. Por eso es que la problemática es muy amplia. ¿Y cómo? Empezando desde la educación, desde la educación sexual, sabemos que nuestro país lidera la tabla de embarazos adolescentes más alta. Entonces, ¿cómo hacemos a esas niñas? Y acabamos de pasar una ley muy polémica y lo que se vetó y bueno, todo eso, lo que eso conlleva. Pero esas niñas adolescentes violadas por sus propios padres o abuelos, enfrentadas a una maternidad que no desean. Entonces, ya desde ahí vemos cómo va a ser ese niño, en qué ambiente va creciendo. Entonces, por eso es tan importante la educación sexual, por eso es tan importante el control de la natalidad y entender que esto debe empezar desde que los niños tienen tres años y están en el jardín pudiendo elaborar esa situación. Una pregunta, Anabel. En los casos de estos niños que son regalados, vendidos, entregados para abusos sexuales, etc. ¿Estas criaturas van creciendo con algún problema psicológico que en su adolescencia o en su madurez va a aflorar? Bueno, nunca, o sea, nunca digamos que hay como que el ser... Una regla. Una regla, sí, exacto. Decir, ok, no va a haber manera que no lo transite, ok. Mientras haya las políticas y se dé la valoración y la importancia a la atención psicológica, puede transitarse a algún punto positivo. Pero si no, pero si durante su vida nadie se preocupó por la persona. El problema es si lo dejamos suelto a lo que vivió, es más bueno, ya el tiempo ahí, veamos qué pasa. O sea, no. Es necesaria la atención psicológica sobre todas las cosas por lo que está atravesando. Anabel, ¿y qué tipo de problema le podrían pasar en su futuro a este tipo de personas que pasan por algo tan chocante? Que te enteres que ha sido vendido, que llegas a otra familia, perdóname, pero a los seis años tú sabes que tu papá te está entregando a otra persona. Exacto, por supuesto. Independiente que sepas que si recibió dinero o no recibió dinero, eso es traumante. Digamos que utópicamente pensaríamos, ok, si me íbamos a vender, las personas quizás le iban a dar una vida más agradable. No sabemos todos esos datos, pero a lo que uno puede remitir como prejuicios psicológicos, pues obviamente son trastornos del ánimo, trastornos de no sentirse pertenencia, de su identidad adulterada, de esta sensación de despojo, o de que no pertenezco, de que fui como un objeto, de no tener autoestima, autoconfianza. Bueno, la variedad es extrema de acuerdo a cómo vaya viviendo estos niños este episodio. Ahora, Anabel, como último, ¿qué mensaje le podrías dar a estos padres de familia que están atravesando por situaciones económicamente muy difíciles, y que de pronto piensan o han estado pensando en que sus hijos podrían ser la salvación para ellos y para la familia? ¿Qué mensaje le podrías dar a ellos? Excelente lo que tú dices, Marcelo, porque lo que vamos viendo también de trasfondo es esto de ubicar a los niños como objetos, como que me pertenecen y yo puedo hoy venderlos o no. Entonces, el mensaje es un poco entender que la paternidad y la maternidad, sí, efectivamente no es para todos, que haya más conciencia cuando uno va a decir, ok, voy a dar este paso, que haya, pues este, así como hay cuando uno va a contraer matrimonio y hay un curso prematrimonial, pues quienes estamos de la psicología abogamos y hacemos esta campaña de que haya también como que de alguna u otra manera uno se pregunte, y no solo porque hay que ser padres, sino realmente decir, ok, estoy preparado, es algo con lo que me veo a futuro, tengo claro y conciso los compromisos que representan, vemos desgraciadamente en nuestro país y en nuestra realidad, una persona con escasos recursos y un rondín de hijos, ¿no? Entonces, esta situación, una vez más la educación, una vez más el poder entender que la educación es el arma más letal, suena fuerte, pero para poder ir venciendo estas situaciones tan, tan complejas. Muchísimas gracias, Anabel, por este hermoso mensaje. ¿Dónde te podrían encontrar si alguien requiere de tu ayuda? Claro que sí, primero en mis redes sociales, psicoana-s o en Torre Médica Sima, frente al Policentro. Perfecto, Anabel, muchísimas gracias.